¡Gol! Martín Rolando, delantero también del equipo de Ferro. Martín, ante todo, buenas tardes. El placer de encontrarlo, Martillo. Hola, Carlito. Sí, lo recuerdo nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Martín, el año pasado cerrando el campeonato y al comenzar el nuevo año, fuera de micrófono, había hecho la bandada con Gany Migrar, si no sabía qué hacer, finalmente decidiste quedarte en Ferro. Sí, bueno, por ahí, como te digo el amor, por ahí fue un poco más, ¿no? Por la camiseta y también era una lástima que dejemos todo así como estaba. Había mucho malestar por lo que había pasado, yo te había comentado, pero la verdad que, bueno, dimos vuelta a la página, volvimos a recargar energía, siempre pensando en lo mejor para el club porque este grupo tenía que seguir junto y así que, bueno, acá estamos de vuelta intentando luchar por el objetivo que es volver a salir campeón. Bueno, también el desafío para Ariel Pacheco como técnico y, bueno, yo charlando recién con Ariel y mirando un poco de afuera, uno que conoce ya el plantel de Ferro, pero bueno, hay algunos todavía sobrevivientes que dejó de la camada de Oscar, ¿no? Hablamos del caso tuyo, del Quino, estamos hablando también de Lucas Ramón, Garcete y el patito Prae que está quedando más o menos, esa es la base que quedaba de Oscar, lo que está quedando, pero ya han sumado nuevos chicos que es muy interesante darle rodaje a los chicos de cuarta, ¿no? Sí, sí, por supuesto, hay chicos que vienen subiendo de cuarta, que como también te dije yo a ellos, hay que entrenar también a la par, ya son jugadores de primera y, bueno, hay que estar preparados para sumar en cualquier momento, también sumamos a tres chicos de sierra, a dos chicos ya que venían de Minero, que también vienen para sumar, así que, bueno, tratamos de armar el plantel en base a lo que tenemos de experiencia, como decís vos, y también sumando juventud a este nuevo proyecto. A este nuevo proyecto, el jugador sanantoniense, Martín, ¿está motivado con este torneo apertura o es como que recién va poniendo la cabeza nuevamente en el campeonato? Sí, yo creo que sí, sí, motiva porque más que nada es algo lindo, algo, digamos así, federado, por así decirlo, entonces uno se entrena para competir a ese nivel, ¿no? Y bueno, después veremos a ver a dónde se llega, ¿no? Una vez que cualquier equipo sea campeón, la idea es volver a jugar un Federal C, no sé cómo está la remodelación del Consejo Federal, así que la idea es que sí, se motivan, se motivan los chicos, pero bueno, quizás tardó mucho el comienzo del campeonato, ¿no? Esos tres meses, por ahí costaron un poco, y ahora, bueno, esperemos que no se pare. Martín, en lo personal, como decís, bueno, físico, notamos que físicamente vienen trabajando bien, es que se nota siempre Ferro tuvo esa constancia de entrenar pesa, que muchas veces no se ha jugado, ¿no? Sí, sí, la idea es siempre mantener la misma tónica de trabajo, ¿no? Todos los días entrenar, inculcarle a los más chicos, como te digo, el sacrificio que hay que hacer, el entrenamiento a la par de nosotros, quizás lo que siempre recalco es que por ahí cuesta un poco que uno entrena quizás en otro terreno y viene a jugar en césped y por ahí se siente un poco más el trabajo, ¿no? Te come un poco más de pierna el césped, pero bueno, hay que estar preparado para todo y para eso se trabaja. Bueno, ¿conforme con lo personal hoy? Sí, en lo personal sí, siempre tratando de, como es un delantero, vive el gol por ahí y quizás si nos hubiese tocado ganar con el gol de cualquiera, mucho más contento también, pero bueno, uno trabaja para eso, hoy se me dieron dos goles, lamentablemente no pudimos cerrar el partido y sabemos los jugadores que tienen ellos por ahí, lo peligrosos que son y bueno, la podemos buscar en un error. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!